Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo a recomendar este libro. Así que vamos a ello. Bueno, pues si eres una persona que te gustan mucho los detectives, el misterio, déjame decirte que este libro es para ti. En sí, no solo este libro, sino lo que es la colección entera. De momento, por lo que yo sé, tienen 15 libros sacados y bueno, este libro es el de dos detectives y medio y el autor es Isaac Palmiola. Es perrojol. ¿De qué va? Pues va de dos hermanastros, Julia y Diego, que se van a vivir a una misma casa y se encuentran con este perro. Y al perro les sorprende de una manera que probablemente ninguno se espera. Pero bueno, recomiendo este libro porque me parece muy interesante, tiene ilustraciones y la verdad que está muy bien hecho. Es maravilloso, mi opinión personal es que es maravilloso. Lo recomiendo para las edades de más o menos 9 a 16 años porque más pequeños yo creo que sería a lo mejor demasiado largo y más mayores a lo mejor es demasiado corto y aburrido. O bueno, parece que es hiper corto, pero bueno, la verdad que tampoco tiene mucho texto, pero es muy interesante y ya te digo, son 15 libros. Así que, bueno, espero que os haya gustado mi recomendación y que os haya ayudado. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias. Gracias.